Históricamente, Guayaramerín y toda esta región se caracterizó por tener los aeropuertos que han sido principalmente las principales vías de comunicación, comercio. Actualmente, ustedes saben que hay estudiantes, brasileros, por ejemplo, que utilizan esta ruta. La gente manda pescado, se trae frutas, verduras. O sea, es un vehículo y es una vía de comunicación muy importante. Tal vez, ¿por qué no decirlo la más importante? Nuestras carreteras no sirven, están siempre con problemas, pero en tiempo de agua. Y aquí necesitamos tener nuestro aeropuerto perfectamente en funcionamiento. No sé si recuerdan que hace un tiempo atrás, también se pidió que se declare como un aeropuerto internacional alternativo. La gobernación del Vene ha hecho un estudio y dice que se puede captar más de 100 millones de dólares al año. Pero yo diría que es mucho, pero supongamos que sea 30 millones, 10 millones de dólares al año para inscribirlo como un aeropuerto internacional alternativo. O sea, no es para que operen los aviones, sino que por aquí en la ruta hacia el norte, hacia América del Norte, y el aeropuerto puede prestar, digamos, como una alternativa si hubiera algún desperfecto en alguna de las naves que surjan los cielos en esta región. Eso generaría ingresos importantes para el departamento del Vene. De tal manera que si nosotros no logramos ahora hacer que este aeropuerto sea construido peor ahora con la reactivación económica, se puede conseguir los recursos. Este proyecto de ley le autoriza al gobierno nacional contratar un crédito de cualquier fuente financiera disponible. Y en una conversación con el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Andrónico Rodríguez, me indicó que el presupuesto para el aeropuerto está garantizado. Pero no hay gestión de parte de nuestras autoridades. Yo como senador estoy cumpliendo con el proyecto de ley, haciendo gestiones, llamando a reuniones, visitando, pidiendo reuniones con el ministro de Obras Públicas, etc. Pero no estamos logrando que esto se concrete. Si esto se concretara, son 28 millones de dólares que vendrían a ser inyectados en Bayaramerín con la conducción de la faja, calle de rodaje y plataforma. Eso daría trabajo, no sabemos exactamente a cuántas personas, pero sería muy importante. Se va a comprar materiales de la zona, arena, piedra, materiales de construcción, cemento. Eso moviliza el transporte, la gente que vende comidas. O sea, es un factor multiplicador de trabajo ahora que nos encontramos en una fase de depresión económica causada por la pandemia. De tal manera que el día de mañana, para discutirlo esto en extenso con todos los ciudadanos, hemos mandado invitaciones personalizadas a las autoridades por el protocolo de la Cámara que nos exigen, pero el foro es abierto, abierto a todos los ciudadanos que quieran participar. De tal manera que ahí podríamos hablar de muchos temas importantes en la construcción de este aeropuerto. Si no nos unimos ahora para impulsar, no vamos a conseguir, como les digo, ustedes recuerdan que antes en Bayaramerín operaban cuatro aerolíneas, que estaba el TAN, había el Aerocón, en algún momento eran tres o cuatro aerolíneas, y actualmente solamente hay una que en cualquier momento puede dejar de operar. Y nos vamos a quedar sin conexión aérea, sin el puente aéreo, y eso perjudicaría enormemente la economía de la región, principalmente en Bayaramerín. ¿A qué hora estaría iniciándose el foro y en qué lugar? A las nueve de la mañana en el Club Social Bayaramerín, vamos a empezar a hablar, como les digo, es un foro abierto donde podemos plantear, inclusive si hubieran algunas otras inquietudes de los ciudadanos, que pueden ser planteadas en este foro. El objetivo principal es presentar el proyecto de ley, socializar el proyecto de ley, e impulsar a que las autoridades, toda la institucionalidad de Bayaramerín, se unan, juntas vecinales, cívicos, alcaldías, consejos municipales, para que podamos hacer una representación en conjunto, y exigir que de una vez por todas se haga la inversión. Quiero decirle que el Ministerio de Obras Públicas no ha dicho que tiene el proyecto de diseño final, desde el 2018 está el proyecto de diseño final, y el presidente de la Cámara me dice, senador Justiniano, está garantizado el presupuesto para la puerta de Bayaramerín. Entonces es el momento, diría yo, de presionar un poco, de exigir, tenemos nuestro alcalde que es del MAS, del partido de gobierno, entonces creo que podemos hacerlo ahora, y es importante que asistan a las reuniones las autoridades para que podamos ahí debatir y en conjunto ver cómo podemos empujar el carro hacia el mismo lado, todos juntos.